Para conversar acerca de rescatistas tenemos la visita de Ivo Cuzzarida, uno de los protagonistas, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. También de Fidel Martínez Guirado, bienvenido, y de Matías Villavicencio, que son dos rescatistas que forman parte de esta miniserie. Antes de meternos a conversar sobre la historia y sobre lo que fue seguramente inolvidable ese rodaje... Una aventura, una aventura. Bueno, vamos a ver unas imágenes del tráiler de esta miniserie. Perfecto, buenísimo. Andate del pueblo, vas a terminar con tu amigo Miguel. ¿Por qué no dan la cara, cagones? ¡Ajá! 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 Joaquín, quédate quieto, no te muevas. ¡Esto se está rompiendo! Hay gente en el pueblo que quiere disolver la vida. ¿Dónde carajo están? ¡Ey, ey, ey! ¡Esto está rompiendo fuerte! Este no podemos encontrar la música ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Yo creo que viendo un trailer así es casi imposible Es imposible no quedar prendado de la historia Además de los paisajes, es una maravilla increíble Pero me gustaría como intro decir Esto es ganador, esta miniserie Es un proyecto ganador de uno de los concursos del Inca De la zona patagónica, ¿no? Y está producido por gente de allí Sí, 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 sí El realizador, el creador es Martín Subirá Que tiene una productora que se llama Onec Y presentó este proyecto Él es nacido y criado allá en Río Gallegos Patagónico, patagónico Y tiene sangre de Tehuelche incluso en su sangre Así que se crió, escuchando estas historias Se crió dentro de un ambiente donde la solidaridad es casi una segunda piel Porque ahí en la Patagonia vos pasás un invierno muy duro Y en cualquier momento te quedás con el auto Y te quedás sin gas Y siempre hay alguien que te viene a dar una mano Un poco de esto se trata todo este concepto de rescatistas Y bueno, y lo presentó Y por suerte lo ganó Le dijeron que estaba loco Porque la verdad que ir a hacer esto Al medio de las montañas Y en el medio de los glaciares Es una cosa que nunca se hizo en la televisión argentina Y bueno, se juntó un grupo de gente A todos que les falta un tornillo Una tuerca o algo Y dijo, mirá, viste, me voy a ir para allá Al medio de las montañas a filmar esto Bueno, no sé bien dónde vamos a estar Y qué es lo que vamos a comer, viste Pero hay guanacos dando vueltas Qué sé yo, tenés ganas de venir Y bueno, dale, vamos ¿Eso fue lo que te dijo a vos? Sí, sí, sí Te sumaste, creo que no lo dudaste ni un segundo No, yo no lo dudé ni un segundo Lo encontré a Gastón Rico el primer día Antes de salir que tenía una carita así Que estaba como diciendo ¿Vos también estás acá? Y sí, bueno, qué sé yo ¿Y vos sabés a dónde vamos? Bueno, ¿sabés que me lo encontré hace poco a Gastón? Sí Y la cara que él tenía cuando me hablaba de este proyecto Es la misma cara que yo veo en vos Sí, loco, ¿no? De una felicidad total Sí, la verdad que te digo Esto fue la aventura más grande Para mí la mejor TV serie que hice Y mirá que hice cosas buenas acá Pero es lo mejor que hice en televisión argentina Y creo que los argentinos van a estar orgullosos De, bueno, de lo que le brindamos Porque ese entretenimiento puro Va a ser media hora de acción y de emoción Y tiene sus momentos graciosos también Porque uno de los actores, el Juni Proverbio Es muy gracioso ya de por sí, su personalidad Y bueno, y contentísimos Contentísimos y la gente del Chaltén Que ellos dos son de allá Realmente hicieron posible que este proyecto se lleve a cabo ¿No? Porque nos brindaron su hospitalidad Nos ayudaron en todo Y además nosotros necesitamos empaparnos de lo que es la montaña Algo saben los muchachos, ¿no? Eso Saben un montón ¿Viven en la montaña? ¿Laburan de rescatistas? Si es que laburan Sí, el grupo de rescate en el área Somos todos voluntarios Eso es lo fuerte de la comunidad, ¿no? Sí Algunos que coordinan son guías de montaña Que es uno de los trabajos más habituales ahí Porque la gente viene a hacer mucha montaña Es un lugar famoso mundialmente por el trekking y la escalada Así que tenemos mucho turismo durante seis o siete meses Y los que coordinan todas las maniobras son guías Y después la gente en general del pueblo Todo, panadero, gente que trabaja en supermercados También va a colaborar, ¿no? Y estamos todos en un ambiente súper fuerte a veces Bueno, recién Ivo decía que lo que él siente que sucede en ese lugar En la Patagonia es básicamente la solidaridad, ¿no? Como esto de estar siempre dando la mano al otro Habiendo hecho un programa de televisión ahora Habiendo hecho ocho capítulos de una historia Que en un punto es una ficción Pero seguramente debe retratar momentos de la vida Digamos, historias reales ¿Está eso reflejado? La colaboración, la solidaridad Y el dar la mano que hay en la Patagonia ¿Lo encuentran? ¿En la serie? Sí Todavía no la vi Ah, mirá, mirá Espero que sí que esté reflejado Porque es parte de lo más importante, ¿no? Que te da la montaña mismo Lo que nos nutre Es eso Si pasa algo, estás vos en el medio de la nada Luchando con sobrevivir, ¿no? Puede ser el mal clima, puede ser un accidente Puede ser tantas cosas Sí, yo lo que vi Y bueno, la historia se trata de esto Es una brigada voluntaria de rescate Y en general, así Son ellos Los mismos pobladores Los mismos escaladores Que se juntan y salen Y, es decir, hacen lo que está humanamente posible A su alcance para salvar a alguien No les interesa quién es Y bueno, de esto se trata básicamente la historia Mi personaje es el jefe de la brigada Que es César Y es un tipo que está quebrado Está atormentado Porque su mejor amigo se murió en la montaña Y acá hay un código de montaña que es muy fuerte Que no dejas nunca a nadie atrás Y es algo que él lo sufre Y que tiene una culpa muy grande Entonces es medio alcohólico Cuando sale a hacer un rescate Es como que se le aparece el amigo en forma de fantasma Que es su conciencia Es un simbolismo de la conciencia Del tipo que no lo deja dormir tranquilo Y bueno, todos estos códigos Van a estar plasmados A lo largo de los capítulos Que se desarrollan Que son ocho capítulos Son ocho rescates distintos Así que la gente ¿Basados en rescates reales? ¿Historias que han sucedido también? La mayoría sí Sí, la mayoría, es decir, ellos nos han informado La gente de allá nos ha contado Las cosas más comunes que pasan ahí en la montaña Y en base a eso, bueno, Martín Subirá Fue creando las historias Bueno, hay alguien que debe saber bastante De acerca de la montaña Y está conectado con nosotros vía Skype Leonardo Proverbio Buenas tardes aquí desde la Televisión Pública Junto a un grupo de personas Que han hecho un programa de televisión Que habla también de tu vida, seguramente Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Saludos de Iván López Bueno, vos tuviste la posibilidad Bueno, vos trabajás Obvio Estás Vos el proverbio que nombraste era él Es él, es él Es uno de los únicos argentinos Que hizo cumbre en el Everest Es un tipo que realmente sabe muchísimo de montaña Y que, bueno, que fue parte fundamental De este proyecto Y que a mí, a Gastón Nos ayudó muchísimo A entender de qué se trata la montaña Y bueno, nos sacó a hacer locuras por ahí La verdad que el CUNY es una masa ¿Y vos qué hiciste, Leonardo, en Rescatistas? Bueno, mi papel era de Juan Manuel Era un muchacho bastante introvertido En civilización, con las personas Con problemas, con todos Viste, esto es bastante bueno En la parte de los rescates ¿No? Entonces, es como Un héroe en la montaña Y un pobre tipo Muy conflictivo En la vida habitual Y los estuviste ayudando ¿Tuvieron alguna situación En la que Los que hacían de rescatistas Tuvieran que rescatar realmente En las escenas? ¿Les pasó eso? Porque imagino que Igual estaban en la montaña Todo muy lindo con la ficción Pero igual estaban en la montaña ¿Pasó? Y bueno, viste Como en esta serie Contamos con un actorazo Como Ivo Gastón y el director Que toda su parte La hacen muy bien Parte de mi recaudo Y con Matías Tiburcio Que está ahí al lado tuyo Era estar súper atento A que no pase ningún accidente En la realidad ¿Entendés? Tuvimos un gran trabajo De manejo de cuerda De manejo de jefe De... Bueno, todo nuestro trabajo Porque hubiera sido el colmo Que en una serie de rescatistas Tengamos Un accidente Pero igual las imágenes Que se veían O sea, se veían cosas riesgosas Reales O ficcionaron muy bien O se filmó muy bien Son las dos Son las dos Está muy bien filmado Pero también fuimos a glaciares Estuvimos colgados En paredes de roca Y bueno Vos imaginate que Atrás de las cámaras Están los camarógrafos Son los teléfonos del sonido Hay capaz que 10, 15 personas Colgadas al mismo tiempo A 40, 50, 100 metros de piso Entonces requiere de mucha atención Y mucho trabajo bien hecho Y lo bueno del glaciar Es que los fiambres quedan congelados Y no hay pruebas Entonces, viste Eran una gran cantidad de locos Bueno, pero el resultado Se empieza a ver entonces Mañana por la noche Aquí por la televisión pública ¿No es cierto? Estos... ¿Ninguno ha visto nada? No, los chicos no Los chicos no, yo he visto Y por eso estoy con esta cara Feliz Beatitud total Gracias, Leonardo Gracias por la conexión ¡Cuni! Muchas gracias Un saludo para todos Muchachos, que anden bien Vamos, Cuni Ahí nos estamos viendo, Cuni Y esta profesión extraordinaria Que es la actuación Que te da la posibilidad De estar en el medio de la ciudad ¿Eh? Sabés que el próximo proyecto Es Cuatro Paredes Negras Vos solitos, ¿no? Sí, preso, ¿no? Preso Bueno, gracias por haber venido Mañana a partir de las 22.30 La televisión pública Otra miniserie Que demuestra que se puede hacer Otro tipo de televisión Obvio Y eso creo que es lo más importante ¿No? Acá hubo un Quijote Que se llamó Martín Subirá Y nos llevó a todos En esta Quijotada Y estamos felices De poder brindárselo al público Y de que puedan soñar De que se puedan imaginar Y a la juventud argentina Para que sepan que la Argentina No es solamente la costa Y las cataratas Sino que tenemos un mundo ahí Para disfrutar Y que no hay nada más divertido Que la montaña Y que empiecen a entender Que bueno Que el país es algo más Que eso, ¿no? Gracias, chicos Gracias a los tres Por favor Bueno, mañana lo vamos a volver a decir Así que la mañana repete